Bueno, acompañándonos a los compañeros del plantel, en definitiva. Sí, sí, como siempre, como siempre, muy emocionante, por suerte, la verdad. ¿Cómo se vio esta final acá? No, no, muy emocionante, siempre con todos los amigos y eso, está divino, por suerte, muy bien. ¿Cómo ha sido esta temporada 2021 para vos, con nuevos desafíos? Sí, sí, nuevos desafíos, lamentablemente no estoy jugando hace unos meses porque me lesioné la espalda, pero, está, ya estoy recuperándome y preparándome para el año que viene. Sí, pero nos estás representando a nivel profesional, eso me parece que también refuerza lo que se viene haciendo aquí en Durazno. Sí, 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 por supuesto, acá se labura muy bien desde hace tiempo y se nota también Tim González, Terito, así que... Ah, verdad que bien. Ya venimos sacando muy, hay muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y algunos que también pueden surgir más adelante, ¿no? Más adelante seguro que también, la 15 tiene pila de muchos jugadores y también la he visto y se nota que están laburando bien, son muchos, así que van a salir bien. Ah, ¿y qué hay que tener para llegar a nivel profesional? Porque hemos visto, fundamentalmente a nivel de televisión, es muy exigente, hay mucho nivel, están los teros, los teritos. Sí, 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 es muy exigentes, la verdad que está, está muy bueno, se juega a otro nivel, es totalmente diferente, pero lo único que voy a tener es laburo, contancia y está, y es eso, no tiene misterio. Bien, campeonato del interior en M18, ahora en mayores, eso también refuerza eso, ¿no? Sí, en mayores, sí. ¿Refuerza el trabajo que se ven haciendo también eso, lograr objetivos? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Se nota, se nota, bueno, hace dos años, porque nosotros salimos campeones, la M19 y Carlos, en el interior, siempre, si no, si no era campeón, estaba jugando en una final, así que, siempre, eso refleja todo el laburo que hacen, el negro, todos los entrenadores, así que está. Bueno, a recuperarnos ahora de la espalda, ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias, muy amable, dale. Gracias a vos. ¿Cuál es, me dijiste, el...